¡Qué alegro! ¡Y serena la agrupación con el chino! ¡En la agrupación del estreno! ¡Todo vestido! ¡Tacá hay una foto vestido! ¡Que nunca más en mi caso! ¡Que se viera más que la pausa con un fuego de todo en el Estado! ¡Que se viera más que la pausa con un fuego de todo en el Estado! ¡Que se viera más que la pausa con un fuego de todo en el Estado! ¡Y es cosa es linda! ¡Y es la chica que sigue pasando también! ¡Y se va a hacer un gran pánico! ¡Y es todo de esta cautería! ¡La de la cansa del rey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!